Colombia tendrá por primera vez una ministra del Interior, una mujer que se ha formado, que viene de la Cundinamarca profunda, que se ha hecho a pulso, que ha sido presidenta de la Cámara de Representantes y presidenta del Senado. La nueva ministra del Interior será la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, dijo el presidente electo. Duque agregó que frente al Departamento Nacional del Planeación, DNP, estará Gloria Alonso, una economista que inició su carrera en el Banco de la República, que ha trabajado en temas macroeconómicos y que realizó la política macroeconómica del Ministerio de Hacienda. También fue vicecontralora de la República. Con esto le demostramos a Colombia que seguimos conformando un gabinete pensado en futuro, pensando en personas formadas y que tengan el objetivo de unir a Colombia en pro del bienestar de todos nuestros compatriotas, sostuvo el presidente electo y agregó que es importante que la mujer colombiana asuma posiciones de liderazgo. Lea también, presidente de FENAVI, Andrés Valencia, designado como ministro de Agricultura de Duque la nueva ministra Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda es oriunda de Girardot, Cundinamarca, en donde nació el 16 de octubre de 1963. Es abogada de la Universidad del Rosario con especialización en Derecho Administrativo y fue la primera alcaldesa electa por voto popular del municipio de Agua de Dios, Cundinamarca. Tiempo después, hizo campaña para la Cámara de Representantes en donde alcanzó una curul en 1998 y repitió en el cuatrienio siguiente, 2002. De allí pasó al Senado en el año 2006, obteniendo 37.000 votos por el partido Cambio Radical. Precisamente, el 20 de julio del 2007, Gutiérrez llegó al cargo de presidenta del Senado. Luego, tras finalizar este periodo en el Congreso de la República y enfrentar un proceso en la Corte Suprema de Justicia del que fue absuelta en 2012, Nancy Patricia Gutiérrez aspiró en el año 2015 a la gobernación de Cundinamarca por el Centro Democrático, campaña en la que perdió frente a Jorge Emilio Rey. En los últimos años, Nancy Patricia Gutiérrez ha trabajado en el sector de telecomunicaciones, donde se desempeña como presidenta de Asomovil. Es importante que la mujer colombiana asuma posiciones de liderazgo. Colombia tendrá, por primera vez, una ministra del Interior, una mujer que se ha formado, hecha a pulso, ha sido presidenta de la Cámara de Representantes y del Senado, se trata de Nancy Patricia Gutiérrez. PIT.twitter.com.lrgxoc.3o.ivanduque.arroba.ivanduque.julí13.2018. Lea también, Duque anunció su primer ministro, Alberto Carrasquilla. Otros nombramientos este viernes, en horas de la mañana, el presidente electo Iván Duque, a través de su cuenta de Twitter también anunció que Andrés Valencia Pinzón será el próximo ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. He designado como ministro de Agricultura al economista Andrés Valencia Pinzón, quien cuenta con amplio conocimiento técnico y gerencial, y se ha desempeñado como presidente de la Federación Nacional de Agricultores de Colombia, gerente comercial de la Federación de Cafeteros, gerente del ICA y negociador ante la OEMC, escribió Duque en Twitter. Andrés Valencia Pinzón es economista de la Universidad de los Andes, actualmente es presidente de la Federación Nacional de Agricultores de Colombia, FENAVI, y fue gerente comercial de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Asimismo, Duque ya había anunciado a Alberto Carrasquilla como el nuevo ministro de Hacienda. El próximo ministro de Hacienda de Colombia será el doctor Alberto Carrasquilla, quien fue un exitoso ministro de Hacienda hace unos años, quien ha sido además gerente técnico del Banco de la República, una persona que conoce a profundidad los temas monetarios, los temas fiscales que conoce muy bien el esquema presupuestal del Estado y que tiene una gran capacidad de comunicación, dijo Duque, tras una reunión con Juan José Echavarría, gerente del Banco de la República. Alberto Carrasquilla fue ministro de Hacienda durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez y fue uno de los principales asesores del Duque durante su campaña presidencial. En los últimos días ha estado a cargo del empalme en materia económica con el gobierno saliente del presidente Juan Manuel Santos.